Hola, ¿qué tal? Buen día. Cuéntenos un poco esta exposición que se estuvo realizando recién con relación al Fondo Especial del Tabaco. Sí, bueno, mire, básicamente lo que queríamos anunciar son dos cosas. Uno, la preocupación por el atraso de la llegada de los fondos de Buenos Aires. Hay 1.350 millones de pesos en Buenos Aires, que ya la industria ha depositado desde el mes de diciembre del año pasado, que no llegaron y que nosotros en esta etapa de producción, ya estamos produciendo los almácigos en Jujuy, este atraso, esta cantidad de recursos que hay depositados, nos vendría muy bien para dar mayor predecibilidad y para mayor sostenimiento del sector, ¿no? Bien, ¿cómo está la remisión de los fondos? ¿Se hace en tiempo y forma? ¿Siguen las demoras? No, la rendición se hace en tiempo y forma, las transferencias deberían ser en forma automática, ese dinero, bueno, partes del 20, partes del 80, para que más o menos, para quien no entiende esto, el 20 son los planes que la unidad coordinadora, que está formada por las principales instituciones y el gobierno manejan, digamos, o mandan proyectos a Buenos Aires que son aprobados. El 20, normalmente es para lucha antigranizo, para pequeños productores, para finca La Posta, o sea, todo para el sector productivo de tabaco, hay atrasos para el 20 y hay atrasos también para el 80 que va directo al bolsillo del productor. ¿A consultar también sobre el tema de este programa que se ha presentado, que apunta también a que sea una alternativa dentro de lo que se viene haciendo? Y bueno, sí, nosotros dentro de los programas que son beneficios directos al bolsillo del productor, teníamos uno para los pequeños productores que es el de fertilizante, que abarca más o menos 400 pequeños productores, menos de 15 hectáreas, y lo que se anunció hoy es un plan nuevo que contempla de los productores de 15 hectáreas a 25 hectáreas, donde se genera, ya se abarca gran parte de la superficie y más de 600 productores de los 800 que tenemos en Jujur, 880, así que sería muy beneficioso, y es un beneficio de aproximadamente 30 mil pesos por hectárea que el productor de esa superficie, de ese rango de superficie va a disponer para esta campaña. ¿Productor de tabacalero específicamente? Productor de tabacalero, siempre hablamos de productor de tabacalero. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.